Hola a todos, ¿qué tal os va por ahí? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a denunciar lo que está ocurriendo en muchas ITVs en España con los vehículos híbridos. Cuando hablamos de este tipo de coches nos vienen a la cabeza palabras como ecología, economía, eficiencia y es que cada vez son más los coches que se venden con esta tecnología. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que cumplir como todos los mortales con la inspección técnica de vehículos o también llamada ITV? Pues bien, os voy a contar la problemática que ha sufrido un amigo mío, llamémosle José para no identificar su verdadero nombre, que tiene un Toyota Prius de tercera generación del año 2009. El Toyota Prius fue lanzado en 1997 en Japón y fue el primer vehículo híbrido fabricado en serie. Ya en el año 2000 fue lanzado a nivel mundial. Sus ventas no han hecho más que crecer y en el año 2010 ya se habían vendido más de 2 millones de unidades. Actualmente Toyota utiliza esta tecnología en toda su gama y ha vendido más de 15 millones de unidades en todo el mundo. Pero vamos a centrarnos en el Toyota Prius de mi amigo, que es el de tercera generación y es el más estéticamente atractivo en mi opinión. Cuenta con un motor de gasolina de 1.800 centímetros cúbicos con 99 caballos, que trabaja coordinadamente con un motor eléctrico con una potencia combinada de 136 caballos, lo que unido a un excelente CX de 0,25 consigue unos consumos ridículos de menos de 4 litros. La capacidad de su batería es de sólo 1,31 kilovatios hora y es del níquel hidrudo, por lo que puede recorrer el modo 100% eléctrico entre 2 y 3 kilómetros. Por supuesto cuenta con una caja de cambios automática CVT. En ciudad es toda una delicia, pero en aceleraciones o adelantamientos crea un ruido demasiado elevado. Todos estamos obligados a pasar una revisión impuesta por el Estado para que nos certifiquen que nuestro vehículo puede circular. Esta revisión puede resultar un poco agobiante para algunas personas, porque sin salir del vehículo un extraño nos va dando órdenes como encender las luces de población, cruce, largas, intermitentes, pisar el freno, marcha atrás, etc. Y son muchas las personas que se estresan. Como seguro sabréis, la primera ETV se pasa a los 4 años de la fecha de matriculación del vehículo y después, hasta que cumple 10 años, el vehículo la pasa cada 2 años. Una vez cumplido los 10 años, se pasa cada año, por lo que el Toyota Prius de mi gran amigo José la pasó 5 veces hasta que, a mediados de octubre del 2020, llegó la sorpresa. Es una revisión bastante completa para el tiempo en el que se realiza y va desde la identificación del bastidor en la ficha técnica y en el permiso de circulación como en el mismo vehículo. Por lo general suele venir grabada en varias zonas. Revisión de la carrocería, funcionamiento de puertas y cinturones, que no haya testigos encendidos, revisión de neumáticos, también se revisa la iluminación del vehículo para asegurar un buen funcionamiento, revisión del sistema de frenos para comprobar la frenada de cada uno de los ejes o la comprobación de las suspensiones y de que no existan fugas. Y por último, la prueba de gases o humos. Y aquí es donde cada vez más coches son rechazados por la ITV. En los motores de gasolina se analiza la composición de los gases, mientras que en los motores diésel lo que se verifica es principalmente la cantidad de hollín. Pero y si es un híbrido, ¿cómo le afecta a la ITV? Un híbrido es aquel automóvil que combina un motor eléctrico con un motor de combustión y por lo general casi siempre arranca en modo 100% eléctrico, disminuyendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pues bien, mi buen amigo José pidió la cita previa por internet y el día señalado y a la hora marcada llegó al centro de ITV. Al darse cuenta al oficinista de que se trataba de un vehículo híbrido, le advirtió del problema a la hora de pasar la revisión y le mostró un cartel donde ponía que sería el cliente quien activaría un modo oculto para pasar la prueba. Por supuesto, José no estaba de acuerdo con lo que le explicó la oficinista y pidió hablar con un responsable el cual, además de decirle que si quería realizar la expensión, le tendría que poner no apto por no poder realizar la prueba de gases. José le explicó que no conocía cómo activar el modo de revisión para forzar que entrara el motor térmico y además nadie le advirtió de este procedimiento y que en las anteriores cinco veces que pasó la ITV no hubo problema alguno. El responsable le invitó a que se fuera al servicio técnico de Toyota para que le explicaran el procedimiento, así que no tuvo más remedio que irse de la ITV enfadado y después de una mañana perdida. Uso varias reclamaciones, tanto en consumo, ayuntamiento, en el mismo centro de ITV y pidió ayuda a Toyota España, pero por desgracia ni unos ni otros hicieron nada por él. Resulta que los híbridos al arrancar el modo eléctrico no realizan la prueba de gases correctamente, por lo que existe un modo oculto, también llamado modo de mantenimiento, el cual realizando unas cuantas acciones sobre el coche forzaremos a que arranque el motor térmico para poder medir las emisiones y pasar la prueba. El problema viene que en muchos centros de ITV de España no quieren o no saben realizar este modo de inspección y obligan a sus dueños a que sean ellos los que la activen. También tendremos que tener cuidado con este tipo de coches en la prueba de frenos, en la que el vehículo pasa por unos rodillos y tendremos que desconectar el control de tracción y para ello también tendremos que seguir unas pautas para hacer esta prueba correctamente sin romper nada. Y José y yo nos preguntamos, pagamos religiosamente una inspección que por norma general suele costar más de 50 euros y ellos que son los técnicos y no yo, ¿no deberían de ser ellos los que realicen esta prueba? Y os estaréis preguntando cómo solucionó José este problema. Pues bien, cambió de provincia dentro de su comunidad autónoma y se fue a otro centro de ITV, los cuales le pasaron la prueba sin ningún problema, ya que conocían el modo oculto y en ningún momento obligaron a que fuera él el que la realizara. Resulta curioso que nos compramos un vehículo híbrido para contaminar menos y a la hora de pasar este tipo de revisiones nos obligan a contaminar para comprobar si contaminamos. Sé que marcas como Toyota imparten cursos de formación a técnicos de ITV, pero está claro que no es suficiente y es injusto obligar a los propietarios que no están cualificados a realizar operaciones que tendrían que hacer las los técnicos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Me lo ponéis en comentarios? Venga, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.